Dos narraciones singulares Una vida en el remate de tallazal Indiferentemente los celajes habituados al mismo peregrinaje sobre las riberas de el remate, a sus habitantes les denota poca impresión, probablemente por mantenerse siempre expuestos a las más fuertes sensibilidades que les ocasionan las nuevas gracias de los brochazos traducidos en el cielo y en las algunas veces frenéticas aguas del lago Peténitza. Y para quienes por primera vez llegan a conocer ese lugar donde termina el lago, singularmente se les reproducen con persistencia excelentes paisajes que a toda persona amante de la naturaleza les inyecta más vida, que sea provocado por el susceptible ocultamiento del sol o por el disfrute de la prolongación de esos rayos solares en el verde y negro de las profundas aguas. Mi descripción parece una táctica de mérito preconcebido en la intimidad de mi tierra, para persuadir a que la conozcan invitando a la curiosidad, pero no es así. Carezco de tal pretensión, porque sin remedio los espíritus del ser humano se suman a gozar de ese innato paraíso, dueño de una auténtica belleza sin igual que hace soñar. En el remate se ve el verdadero, magnífico despertar del monte y el valle, del lago, los patos y los malaches, los saneando bajo un cielo azul nacional, con sus rostros a las colinas, rozagantes, pródigas y alegres. Y vaya si brilla el sol, bailan las olas y cantan múltiples aves, y una esencia aromática vibra en el aire, perfumando cada pliegue de terreno petenero. Es alboroso de ambiente y aroma selvático. Y bajo el sosiego de la bóveda celeste que irradia luz en la sombra de las llanuras, vivía Renan, pletórico de vida en el corjeo de los ruiseñores y en las combinaciones musicales de los árboles donde nace el aire puro. Abrigado en estas situaciones bonancibles de atracción y sugestión, tras la luz de horizontes despejados, también vivía muchas personas más, como Valesca, una mujer de 20 años, dueña de un cuerpo escultural con las más perfectas y significativas ondulaciones. Su cabello largo, sedoso, brillantemente negro y ondulado. Sus senos altivos en desproporción de todo tamaño natural. Poseía una nariz recta con base respingada y estrecha, de labios finos y ojos más o menos grandes y oblicuos, rodeados de cejas espesamente negras y horizontales. Toda ella se perfilaba en huellas inconfundibles en las orillas del remate, y sus pisadas eran estampas adorables que iban dejando en su constante caminar donde el viento baila entre matorrales, donde se escucha el croar de ranas y el canto lúgubre de la lechuza, donde se oyen las más misteriosas entonaciones de la selva, cual sonido armónico de cascadas. Las flores, bellas y exóticas, sonrientes y perfumadas, le dedicaban admiración a Valesca, a su frescura, encanto y gracia, y a su inocencia. Y cosa extraña, Renan, con sus veinticinco años, no sentía dulce bienestar y despertamiento en su alma al verla. No se encendía su espíritu con las brillantes manifestaciones e interpretaciones del lenguaje articulado con sonrisas que le brindaba Valesca. Más bien, rehuía y recelaba su amistad. O bien, le temía. Aunque era un hombre de buena casta, en cuyo cuerpo circulaba la savia sanguínea de un hombre completo, alimentado de sazonados frutos y carne de monte, y con el fluido etéreo que palpita en el corazón del petenero. Una noche de luna llena que alumbraba pequeñas tinieblas sobre los pueblos de San José y San Andrés, y en el instante que parpadeaban las estrellas en las más altas copas de los árboles de cedro y caoba, estando Renan en un pequeño puente y fumándose un cigarrillo, percibió la justa expresión musical de singular colorido traducida por la marimba. Echos de Litza En la interpretación transmitida en Radiotical y cada vez la escuchaba más cerca con la expresión del locutor que decía Radiotical, otra vez reafirmando el primer puesto en la audiencia neasonial sale al aire, llevando música guatemalteca a los hijos de la patria, mientras se requiebran los últimos rayos del sol y la luna se tiende sobre el diáfono horizonte con tonos plateados. Radiotical y su marimba cantándole a la agitación de la brisa que parece llevar a hojarascas espíritus invisibles de patriotismo. El murmullo horrizono del chaltuná, música unida a la poesía guatemalteca en lo que la tarde muere con infinita serenidad clara y lenta sobre las cumbres y las aguas. Absordo en una muda expectación estaba Renan en esa noche tibia, dulce y voluptuosa cuando a su propio sabor contempló la majestuosa y elegante silueta de Valesca. Esta se le acercó con un transitor en el hombro y toda ella vestida de blanco. Monumental relieve pensó Renan y Valesca volando con magia, eufonía y épico salto le extendió la mano en un lenguaje inmortal de cariñoso saludo. Sonrió jubilosa y le dijo —¿También a ti te gusta ver cómo retozan las aguas, Renan? —Y a ti no —balbució inexpresivo y distraídamente en lo que lanzaba la colía del cigarrillo al agua. —¿Sabes una cosa? siguió diciendo la muchacha. —Creo que tenemos los mismos gustos pues siempre que tú estás aquí yo ando por los alrededores y te observo. —Bonita distracción la tuya en vez de ser yo quien debiera observarte, ¿verdad? —Eso piensas quizás tengas razón que coincidimos en algo a mí, por ejemplo, me gusta hundir mi rostro en el agua en lo que la luna se refleja con ese sabor delicado que imana pero me desagrada que me espíen y que interrumpan mi meditación —A ti, desde luego, te lo perdono —Vaya con el hombre reservado si parece un poeta respondió Valesca sin alterarse por la observación brusca del muchacho —A ti te lo parece por romanticona yo sé que aquí, aunque es pequeño el pueblo y sin distracciones todo invita a la contemplación y al gozo de la naturaleza —Lo malo, Renan es que no te inspira para formalizar tu vida Renan sintió un fuerte temblor en el cuerpo y una emoción desgarradora y la noche de luna continuaba exaltando las almas suspendiendo el aliento a Renan y a Valesca se le humedecían los ojos quien, girando pausadamente dio la vuelta con un —Buenas noches —¡Qué hombre no se enamoraría de Valesca! —meditaba Renan siendo una mujer de especial atractivo y simpatía lo malo fue conocerla ya tarde después de haber conocido en Belice a Mabel la que veía como una puesta de sol de romántico hechizo que sabía decirle tantos bellos y dulces secretos en su recuerdo permanecían alegres y melancólicos como eterno cauce de la lírica ya había elegido aquella vez que en ausencia de Valesca visitó el remate después de una corta visita a la isla de Flores Petén todavía sentía su perfume y la melodía de su conversación aquel día donde entre gazas de nubes en carmín y anaranjadas interpretaron su mutuo amor en esa gran ocasión visitaron San Miguel San Andrés San José San Benito Santa Elena Flores y el pequeño Edén del Islote de Santa Bárbara sede de la Radio Petén y recordaba que abrazando el fondo violeta del lago impregnado de ternura le había dicho a Mabel te amo dicho con todo el orgullo de su raza que sabe hablar en su propia lengua maquinalmente Renan escogió por irse a la cama en espera de la segunda visita de Mabel que llegaba al día siguiente y esta vez para siempre habían concertado la asistencia de la familia a la boda si Valesca lo sabía o lo ignoraba a él ya no le importaba qué chasco hubiera recibido si le hubiese respondido su última alusión el rasgo fiel de clarefusión de paisajes y de ternura que bulle en el remate arrancaba una oración a Valesca y postrada ante una hoguera a la vista del color rosa del azul penetrante de las aguas Itzaes pedía al diablo que su rival no llegara jamás era propicio pues las aguas de ese lado del lago estaban encabritadas igual a un océano en tempestad sin embargo Mabel iba en camino en una lancha de motor acompañada de sus padres y dos hermanos se le notaba la dicha en las pupilas pasaron a un lado del islote el epete y en las orillas y las crestas montañosas de los pueblos vecinos admiraban a vestos florecientes y gigantescos en púrpura de pincelaciones davisianas y arabescales la radio tical y la radio petén se escuchaban en el transitor de Mabel que cambiaba de la una a la otra para escuchar únicamente música la dulce voz de la marimba de estilo sobrio acerado e inmortal melódicamente con aguda sensibilidad tierna y exquisita especialidad tocaba en el centro del corazón de sus oyentes identificándose con la hermosa plenitud de aquella tierra norteña que va en vías de su elevación y progreso el eterno paisaje era una bella consagración trocaba sus galas en muda expectación y en vez de tedio y pesadumbre el viento barría espumas de las olas y garbosamente entonaba estruendos de espanto y terror los secos de olgorio se fueron esfumando y en su lugar apareció una fuerte tempestad en medio del lago y a la par de la lancha de Mabel un ruido altanero se elevaba del lago pleno y surgía de la montaña cercana por la que pasaba bailando el lago el aire sí o helado y doliente movía los rosales y los pinos siempre adustos alargaban lentamente sus ramajes sobre las olas rabiosas con súbito fulgor que atraviesa con fuerza la transparencia sideral se traspuso la luz en un rutilo de fogarata ponentina la lancha se volcó en pedazos y los cuerpos de Mabel y sus parientes salieron volando por los aires en el momento que no se sabe si la radiotical Opetén transmitían los últimos datos meteorológicos todavía permanece vivo ese accidente en las altas montañas donde sobreviven las últimas vislumbres del ocaso a medida que el cielo palidece cuando las cumbres se recortan con fino dibujo en la grandiosa lejanía y allá donde se levantan los hombres al trabajo y al disfrute de los magníficos días sobre las olas de sus lagos resplandecientes como vidrios allá en la hondura luminosa de pueblos campiña en acuarela quedó una gran cruz blanca allá donde el hombre vive contento y expansivo allá donde con plácida claridad se difunden los más sanos rayos de luz que infunden a la creación y al trabajo convirtiéndose en hábito y necesidad nacional en el santuario de la patria tuvo que pasar mucho tiempo para que Renan se repusiera de la pérdida tan prematura de Mabel el semillero fecundo de nuestra raza que llevaba en su alma fuerte lo salvó de morirse de dolor su gesto dolorido a veces en pensamiento bíblico sembraba la esperanza y surcaba lo esotérico bajo la imagen de Mabel doblegada a un destino cruel Renan no dejaba de ver plegado su rostro en la implacable muerte no hacía ruido no hacía imprecaciones pasaba los días en forma inalterable y poseía piedad insaciable viendo las tinieblas con sus fauces enardecidas Valesca seguía con su voluntad profesando gran simpatía por Renan deseando impresionarlo cada vez más lo perseguía y le dedicaba su tiempo forjando en su contemplación su más grande anhelo por eso persistía en malabarismos de hechicería tal como lo hizo con la hoguera y las maldiciones a Mabel en cambio Renan se fue cerciorando de las maquilaciones de ella una noche que se le insinuó y lo invitó a su aposento entró Renan había en la atmósfera un ligero filtro amoroso que hizo a Renan lanzarse sobre la hembra y en desfloración de rosa blanca se envolvieron los dos fue eco de canto claro y silencio misterioso aquel quejido de aniquilamiento y cual inocente llanto y ardiente canto igual a una flor deshojada se consolidaron los dos espíritus en tanto Renan seguidamente le clavaba un puñal volviéndolo hacia su propio pecho el sol se tornó en plata y el remate quedó con la inconfundible huella de un pasado azoroso de esta pareja que después de gloriosos destellos y estampas adorables de su momento se hundieron en el abismo de una entrega total hasta el infinito